Ya será, te digo siempre dentro de mi ser En algún sitio veremos crecer Todo el abrazo que aún no debemos Algún universo nos encontrará En alguna estrella de la intimidad Serán nuestros cuerpos reclamando ya Lo que no debemos Algún universo nos encontrará En alguna estrella de la intimidad Serán nuestros cuerpos reclamando ya Lo que no debemos Lo que no debemos ¿Qué tal amigos y amigas? Les saluda Yandir Rodríguez de Nicaragua Esta tarde voy a compartirles la canción plural Acompañado de mi hermano Erika Río de Guatemala Para sesiones en vivo Centroamérica Pasan de largo Las estaciones que venían de la mar Y nos marchitaron En esta tierra En esta tierra condenada a padecer amor Que otros mataron No pasará el viento amargo de un dios No quedará en un el tiempo ni la voz Y son semillas De una moneda que se gira Cuando sale el sol De una palabra Un beso al aire Un beso al aire que desnuda Una constelación De luz y sangre Ya son dos náufragos De luz que enciende el dolor De lluvia atroz que se alimenta De amor Seres del bosque y de las flores son Nuestras pupilas Una manera de acariciar La maravilla Seres del bosque y de las flores son Nuestras pupilas Una manera de acariciar La maravilla Pasan de largo Pero recuerdan el pasado Cuando muere el mar En sus mejillas Van con el trueno Y una erupción palpita Siempre en medio de una hoz Y la garganta En una esfera pasa riendo Un adiós Va con corona y deleitando Lo que soy Seres del bosque y de las flores son Nuestras pupilas Una manera de acariciar La maravilla La maravilla Seres del bosque y de las flores son Nuestras pupilas Una manera de acariciar La maravilla La maravilla Pasan de largo 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 Y la eliminación de sus registros académicos Truncando sus carreras Y proyectos de vida Sin embargo Luchan por continuar Sus estudios en el exilio Pasan de largo Pasan de largo